Ya siendo profesora de danza a los 19 años, inicio su carrera como cantante al integrar el legendario grupo musical que en la década de los años 80 primero fueron Los Ángeles de Smith. Después fue Sandra y Los Ángeles de Smith y más tarde aún Sandra Smith y sus ángeles, donde solían interpretar canciones picarescas. En este grupo también estaban las hermanas Alicia Escola y Mariel Escola, con quienes realizaron presentaciones en vivo y viajaron con sus shows a otros países. Se caracterizaba cantando por sus botas bucaneras, vincha, hombreras y extras. Estudió canto con la profesora Liana Lecuona. La primera aparición del grupo se dio en el año 1981 tras presentarse en Perú para promover el estreno de la película Ritmo, Amor y Primavera. A fines de los 80 y principios de los 90, Sandra abandona su faceta de cantante para inclinar su carrera artística a lo actoral. Fue la última conductora en hacerle la última nota en vida en los sábados musicales de América a la cantante tropical Gilda, tres horas antes de su trágica muerte. Se desempeñó en los últimos años como tesorera de UADAV, Unión Argentina de Artistas de Variedades.